hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy preparamos un delicioso ganache de chocolate la receta es muy fácil y rápida y el ganache de chocolate lo podemos utilizar tanto para rellenar como para decorar tartas y pasteles quedaros hasta el final para ver cómo se hace aquí tenemos los tres ingredientes necesarios para nuestro ganache de chocolate os voy a dejar las cantidades escritas aquí en la imagen necesitaremos 300 mililitros de nata líquida 300 gramos de chocolate el de vuestra preferencia y 50 gramos de mantequilla empezamos con la nata líquida la tenemos que llevar al fuego y dejarla que se caliente muy bien hasta que llegue al punto de ebullición podéis hacerlo sobre la estufa o también en el microondas cuando la nata ha roto a hervir la retiramos del fuego y sobre ella añadimos el chocolate que lo hemos roto en trozos más pequeños también podéis utilizar gotitas de chocolate que vienen ya preparadas para fundirlas dejamos el chocolate en reposo con la nata un par de minutos para que se ablandezca un poquito así podemos removerlo mucho más fácil luego con la ayuda de unas varillas manuales empezamos a remover hasta que vamos a obtener una mezcla homogénea al principio vais a ver que el chocolate se va a transformar así en unas virutas muy laras pero no os preocupéis que es absolutamente normal ese proceso de fundir el chocolate con la nata seguimos removiendo hasta que obtengamos una mezcla homogénea y con un color precioso de chocolate sobre esta mezcla que todavía está calentita añadimos la mantequilla y la incorporamos igual con las varillas luego tapamos el bol donde tenemos el ganache de chocolate y lo dejamos que se enfríe a temperatura ambiente si no tenéis mucha calor en la cocina podéis dejarla así a temperatura ambiente de un día para otro pero si tenéis mucha calor es conveniente de introducir el bol dentro del frigorífico luego a la hora de montar el pastel o decorar el pastel tenemos que sacar el bol con el ganache de chocolate del frigorífico por lo menos con media hora antes de utilizarlo así se va a ablandecer un poco y se podrá trabajar mucho mejor y después de 24 horas esta es la consistencia que tiene nuestro ganache de chocolate yo lo he puesto en una manga pastelera y os voy a enseñar qué bien queda decorar con este ganache de chocolate podéis utilizarlo también para rellenar pasteles o para preparar trufas de chocolate éstas resultan deliciosas están tiernas cremosas y con un sabor increíble como podéis ver esta misma crema la podemos utilizar en varias preparaciones sin ningún problema queridos amigos hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado y si es así no olvidéis de darle al me gusta compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho me podéis seguir en las redes sociales os voy a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina entrar porque aquí tenéis una gran variedad de recetas escritas gracias a todos por vuestra visita cuidaros mucho y hasta la próxima receta